Amigos televidentes, bienvenidos a una de las islas más lindas del Caribe, la isla de Margarita, en la hermana república de Venezuela. Los invito para que me acompañe este fin de semana en Paisa Travel, en un especial que hemos preparado desde aquí, con muchísimo gusto. Desde Juan Griego, en Isla de Margarita, les doy la bienvenida a Paisa Travel, teleantioquia a mi canal.